En este video te voy a enseñar a como ganar 500 dolares diarios gratis con el marketing de afiliados Check it out Hola te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere ganar unos cuantos dolares por internet Desde la comodidad de su casa con una colección de internet Entonces este video es para ti mi amigo Pero como siempre digo si tu quieres ser un emperador digital, una emperatriz digital Y quieres construir tu propio imperio digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido y lo ha documentado absolutamente todo Dentro de este canal a lo largo de los años Estamos dentro de mi computadora y como puedes ver He tipiado dentro de Mr. Google Washington DC Que es exactamente donde me encuentro ahora Como puedes ver son las 11 y 55 de la noche Si traduzco esto a español castellano Puedes ver que son ahora mismo las 23 horas con 55 minutos Día martes 28 de febrero Puedes ver el año Si vamos a una de mis billeteras virtuales Puedes ver que aquí abajo también dice 23 horas con 55 minutos Igual que Mr. Google Primo Franco siendo totalmente transparente contigo El día de hoy con una sola de mis fuentes de ingresos por internet He facturado 1499 dólares con 97 centavos El día de ayer como puedes ver facturé 750 dólares En el transcurso de menos, menos de 48 horas He ganado alrededor de 2250 dólares americanos Con una sola fuente de ingresos por internet Si le doy click aquí a mi nombre, Franco Dorival Puedes ver que las opciones cambian de color Y no solamente eso Porque si le doy click al botón de refrescar pantalla Puedes ver que la pantalla salta ¡BOOM! El día de hoy con mi imperio digital He facturado 1499 dólares americanos con 97 centavos Sí, estas son las cantidades que Primo Franco Factura todos los días con su imperio digital Ahora sí tengo tu atención Ahora sí puedo enseñarte a cómo ganar mucho dinero por internet ¿Estás listo? Sí, entonces vamos Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching Donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso Lo único que tienes que hacer Para poder construir un negocio real por internet Que te facture dinero todos los días de tu vida Si tú eres de aquellas personas que están cansadas de perder días Semanas, meses y hasta años de su tiempo Intentando adivinar qué botón apretar sin resultado alguno Entonces mi programa avanzado de coaching puede ser para ti Si es un tema que te interesa Quieres dejar un link en la descripción de este video Y nos vemos adentro ¿Capish? ¿Listo? Ahora sí podemos ir con la primera página ¿Estás listo? ¿Estás lista? Alright, let's go Suéltala, estás listo Antes de comenzar Quiero que me hagas saber ahora mismo En los comentarios Si es que tú Ya estás aplicando el marketing de afiliados Y con qué producto Lo estás haciendo Tengo esa incógnita Quiero un poquito más de ideas Ayuda a Primo Franco A que las ideas puedan fluir por su cabeza Para brindarte más estrategias dentro de este canal Hazlo ahora Hazlo Te estoy esperando No voy a continuar con el video si no lo haces Ok, ahora sí podemos continuar Alright, here we go En este video te voy a enseñar Cómo puedes ganar hasta 500 dólares por día Oh yes Con el marketing de afiliados Te voy a enseñar paso a paso Cómo puedes ganar dinero por internet De la manera más fácil Y rápida posible Así que presta mucha atención Here we go Estoy aquí ¿Oviste? Lo primero que tienes que hacer es venir a Clickbank Clickbank.com Una vez estés aquí Te creas una cuenta Si es que aún no tienes una Es gratis Si esta plataforma no está disponible Supongamos en tu país Puedes aplicar lo mismo Pero con esta otra plataforma Que se llama Digistore24.com Funciona exactamente igual que Clickbank Entonces Una vez que ya te estás registrando O te hayas registrado Vas a venir Y vas a hacer clic En la parte izquierda Donde dice mercado de afiliados Y vas a caer en esta página Aquí del lado izquierdo Si haces clic en las tres rayitas Puedes ver todos Los diferentes nichos que hay Puedes hacerlo con cualquiera Pero Para el propósito de este video Nos vamos a enfocar En comercio electrónico Y marketing electrónico Simplemente haces clic Y ahora verás los diferentes productos Que obviamente puedes promocionar Ahora Esa estrategia solo funciona en inglés Pero no No tienes que preocuparte en lo absoluto Porque para eso tienes al traductor de Google ¿Ok? Para que así cualquier cosa que no entiendas Simplemente vienes aquí al traductor Y lo traduces de inglés a español Y listo ¿Perfecto? Ok Entonces por ejemplo Este producto de aquí Con el que puedes ganar 54 dólares Como puedes ver de comisión Tiene una gravedad bastante alta Que es de 263 Lo que vas a hacer es Aquí donde dice Ordenar resultados por Vas a seleccionar Gravedad alta baja Porque así te mostrará Aquellos productos Que están convirtiendo actualmente Productos con los que Muchos afiliados Inclusive están teniendo éxito Entonces te desplazas Un poco hacia abajo Para que le eches un vistazo A los diferentes productos Que puedes comenzar A promocionar como afiliado Por ejemplo Este de aquí abajo Que si traduces la página al español Se llama Ingreso perpetuo 365 Nueva versión 3.2 Este 2023 Básicamente es un producto En el que te enseñan A ganar dinero por internet Como puedes ver Tiene una comisión recurrente Cuando digo recurrente Me refiero a ingresos pasivos De 42 dólares Y con la primera compra Ganarías hasta 540 dólares de comisión Repito Cada vez que alguien Compre este producto Tú podrías ganar Hasta 540 dólares Y de manera recurrente Todos los meses Ganarías 42 dólares Como puedes ver En ingresos pasivos Y dame unos minutos Porque voy a mostrarte Cómo puedes promover Este producto Con tráfico orgánico O sea Tráfico gratis Así que lo que tienes que hacer Es obtener tu link afiliado Haces clic aquí Donde dice promover Y verás que te salen Estas opciones de aquí Vas a dejarlo Como está En por defecto Agregas tu apodo Y luego haces clic En crear Hoplink Y listo Aquí abajo Está el link afiliado Haces clic en copiar Y that's it Perfecto Ahora ¿Qué es lo que necesitas? Tráfico Tráfico orgánico Tráfico gratis Y para eso Vas a venir a esta plataforma Que se llama FreeAdvertising247.com Está en inglés Pero puedes traducirla Al español Esta es una increíble Plataforma en sí Una página Una website Donde puedes publicar Anuncios gratis Y si te desplazas Un poco hacia abajo Puedes ver Todos estos anuncios Que las personas Han publicado Si ves aquí En la parte inferior Derecha De cada anuncio Puedes ver La cantidad De personas Que han visto Este anuncio Por ejemplo Este de aquí Dice Mostrado Más de 18 mil Veces Wow Es increíble La mayoría De estos anuncios Son productos De Clickbank De Digistore24 De Warrior Plus Y de otras Plataformas independientes Muchas veces Inclusive de marketing De afiliados Por ejemplo Si haces clic En cualquiera De esos anuncios Este de aquí Que dice Dispara tus ventas Con chat GPT Haces clic Donde dice Más información Haces clic O haga clic En si acá Y caes en esta página Que como puedes ver Este es un producto De Digistore Lo dice acá En la parte superior izquierda Digistore24.com Barra producto Bla 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 Este es un ebook Electrónico El cual te enseña O enseña a las personas A como disparar Sus ventas O elevar sus ventas O crecer sus ventas Utilizando el chat GPT A propósito Ya te suscribiste Al canal Ya activaste las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que Primo Franco Publica todas las semanas Para que tú Puedas ganar dinero Por internet Si aún no lo has hecho Voy a esperarte Cinco segundos Literalmente Para que lo puedas así Y actives las notificaciones Y no te pierdas Ninguno De los videos De los métodos De las estrategias Que Primo Franco Te brinda Todas las semanas Dentro del canal De Imperios Digitales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Así de simple Y sencillo Ahora si podemos continuar All right Let's go Y si te desplazas Un poco hacia abajo Puedes ver que tiene Un precio de 27 dólares Y a pesar de que este anuncio Tiene muchas Muchas vistas Esta persona está perdiendo Clientes potenciales ¿Por qué? Porque los redirige Directamente A esta página Donde es muy básica La información Realmente no llama la atención Lo cual tendría Mucha más conversión Si les brinda Algo de valor O al menos Los lleva a una página De destino Así como lo que Primo Franco Va a enseñarte Obviamente tienes que hacerlo Con clase ¿Ok? Si vamos nuevamente A los anuncios Y haces clic En este Que dice Comienza una prueba gratuita De 7 días ahora Y haces clic Puedes ver que Esta persona Si lo está haciendo Bastante bien Ya que esta Es una página De destino Como puedes ver Luce muy buena Si traduces la página Al español Puedes ver que dice La mejor plataforma De membresía Para crear su propio sitio web Y aquí en el botón Que está en la parte Superior derecha Puedes ver que dice Pruebe la demostración Gratuita Y aquí dice Vea cómo funciona Probar ahora Y está en una casilla Para que la persona Que venga a esta página De destino Ingrese su correo electrónico Eso exactamente Es lo que voy a enseñarte A hacer de manera gratuita Cuando alguien ingresa Aquí su correo electrónico Y hace clic En iniciar demo Gratuito O demo gratuita Eso los llevará Al producto Como tal Ahora Vienes a Freeadvertising247.com Y lo primero Que vas a hacer Es agregar aquí Tu link afiliado De Clickbank En esta casilla O de Digistore24 O de Hotmart Dependiendo La plataforma Que estás utilizando Que está Del lado izquierdo ¿Ok? Como puedes ver Estamos utilizando Clickbank En este caso Ahora Vas a seleccionar La categoría En este caso Tienes que seleccionar Una que se ajuste Más al producto Que estás promoviendo Que sería por ejemplo Oportunidades de negocio Ahora Tienes que ingresar Un título Debe ser algo corto Para eso Vas a venir nuevamente A Clickbank Y vas a hacer clic Donde dice Página de afiliados Y vas a caer En esta página Donde debes ingresar Tu nombre Tu correo electrónico Y tu ID Y tu ID De Clickbank Creo que vamos bien Vamos muy bien Una vez que ya Hayas hecho eso Vas a caer En esta página Si la traduces Al español Puedes ver que dice Herramientas Promocionales Para afiliados ¿Y qué significa eso? Y aquí encontrarás Recursos Que te ayudarán A promocionar Este producto En particular Vas a hacer clic Donde dice Deslizamiento De correo electrónico Vas a caer En esta página Ahora vas a hacer clic En este botón Que dice Manual de ingreso Perpetuo Y se va a abrir Esta ventana Aquí abajo Y verás que tienes Tres diferentes opciones De correo electrónico Puedes utilizar Alguno de estos títulos Que son Reclame su libro De jugadas De ingresos perpetuos Gratis Valorizado En 97 dólares O Dos Descarga confirmada Libro de jugadas De ingresos perpetuos O Tres Libro gratis Libro de jugadas De fórmulas De ingresos perpetuos O Cuatro Tengo un hermoso Regalo para ti Obviamente Tienes que traducir Este título al inglés Pero para eso Vas a utilizar El traductor de Google Así que no te preocupes Entonces Vas a copiar Alguno de estos Por ejemplo Este que dice Libro gratis Libro de jugadas De fórmulas De ingresos perpetuos Vienes al traductor Y lo traduces Que sería en inglés Algo así Free book Perpetual income Formulas playbook Lo copias Y vienes nuevamente A free advertising Y lo pegas En la casilla del título Del lado derecho Puedes ver Cómo se verá tu anuncio Pero como el título Es muy largo Tienes que modificarlo Un poco Para que no se corte Entonces vas a dejarlo Algo así Free book How to earn A thousand dollars per day That's it Que en español sería Libro gratis Cómo ganar Mil dólares por día Recuerda que tienes Que ponerlo en inglés Todo Y ahora Si quedó perfecto Ahora tienes que agregar La descripción Aquí si puedes Agregas un poquito Más de información Para eso vas a venir Nuevamente a la página De recursos Y puedes copiar Esto que dice Tengo un libro nuevo Para ti Que te ayudará A generar un ingreso Perpetuo Bla 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 Absolutamente Todo esto Lo copias Y lo pegas Como la página La traduciste al español Entonces vas a venir Al traductor de google Y lo vas a traducir Al inglés Lo copias Y vienes aquí A free advertising 247 Y lo vas a pegar En la descripción Recuerda que de nada Te sirve Mirar la linda cara De primo franco Si es que no tomas acción Si no tomas acción Nada va a suceder Si no tomas acción El dinero no te va a caer Del cielo Para ya con las excusas Que ni tú mismo Ni tú misma te crees Tienes que tomar acción Tienes que aplicar Tienes que tomar responsabilidad Si tienes resultados Es por ti Si no tienes resultados También es por ti Deja de guardar información Deja de guardar estos videos Para después 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 Se enfría el café Después pueden pasar muchas cosas Después quizás ya no estamos acá Recuerda que el momento es ahora Right now My friend Tienes que tomar acción Es tu vida Es por ti Es solamente para ti Ahora si podemos continuar Yes Alright Let's go Como es mucho texto Vas a eliminar esa parte que dice In this book you'll see Bla bla No Simplemente lo eliminas Para que quede perfecto en el anuncio Y no se vea como que se cortó Y quedó así Tengo un nuevo libro para ti Que te ayudará a generar un ingreso perpetuo Incluso mientras duermes Vaya aquí para obtener su copia gratuita ahora Originalmente 97 dólares Luego Aquí colocas tu nombre No es necesario que coloques tu correo electrónico Y ahora esto es opcional Puedes hacer esto gratis Sin tener que pagar ni un centavo O puedes pagar Como ves aquí Que dice Actualiza tu anuncio Y haz que se destaque Solo paga por lo que quieres Haga clic en una opción para verlo Añadir color Te cuesta un dólar Agrega emojis Te cuesta dos dólares Anuncio más grande Te cuesta un dólar Destacado en correos electrónicos Te cuesta cuatro dólares No es mucho la verdad Pero si no quieres gastar dinero No es necesario que lo hagas Porque de igual manera Tu anuncio será visible Entonces simplemente No marcas nada Y ahora tienes que deslizar Hasta el final De la página Porque aquí es donde está El botón para enviar el anuncio Como puedes ver Está aquí en la parte inferior derecha Tienes que ingresar el código Que está aquí Y luego haces clic en enviar anuncio Esa es la primera forma En la que puedes publicar tu anuncio La segunda forma Es mucho mejor que la primera Y lo que vas a hacer Es subir nuevamente Donde creaste el anuncio Y vas a cambiar El link afiliado de Clickbank ¿Por qué? Porque no solo quieres enviar A las personas a su página de destino Sino que también Obviamente Quieres capturar Agarrar de alguna manera Esos clientes potenciales Para hacer eso Vas a venir a esta página Que se llama ConvertKit.com Esta es una plataforma Donde puedes crear Páginas de destino Puedes enviar secuencias De email, etc Y lo más importante Recopilar clientes potenciales Si haces clic aquí En la parte superior Donde dice precios Vas a caer en esta página Y aquí donde dice Cuántos suscriptores De correo electrónico tienes Marcas hasta el 1000 Supongamos que tienes 1000 registros De correo electrónico Puedes ver que es gratis Hasta 1000 Puedes registrarte Con su plan gratuito Puedes pagar Por alguno de estos Dos planes Pero en realidad Como te digo Puedes comenzar Con el plan gratis 0 dólares Completamente gratuito Para ti El más caro Cuesta 25 dólares al mes Y puedes ver Todas las herramientas Que te brinda ese plan Con el plan gratis Te brindan por ejemplo Páginas de destino Ilimitadas Formularios ilimitados Emisiones ilimitadas Etiquetado Y segmentación de audiencia Vender productos digitales Suscripciones Soporte comunitario Etcétera Etcétera Lo cual está bastante bien Si es que no quieres Gastar dinero todavía Ahora Si vienes aquí arriba Y subes el número De suscriptores Los precios subirán Aún más Lógicamente Entonces Lo que vas a hacer Es registrarte aquí En convertiket.com Haces clic en el botón verde Que está en la parte superior Derecha Que dice Regístrate gratis Y una vez que ya Te hayas registrado Vas a caer en esta página Vas a Obviamente Irte aquí En la parte superior Donde dice Crecer Y vas a seleccionar Páginas de destino Y formularios Y ahora vas a hacer Clic aquí Donde dice Crear página de destino Vas a caer aquí Donde puedes seleccionar Cualquiera de estas plantillas Voy a seleccionar Por ejemplo Esta de aquí Que dice Centenario Simplemente Haces clic en elegir Vas a caer aquí Y ahora Vas a personalizar Esta plantilla Para eso Vas a utilizar El traductor de Google Porque recuerda Que tiene que ser en inglés Vienes aquí al traductor Y vas a poner Obten un libro gratis Sobre cómo ganar Mil dólares al día Lo traduces al inglés Que sería Get a free book On how to earn A thousand dollars a day Copias eso Y lo vas a agregar aquí En la página de destino Como el título Puedes cambiar el color Solo seleccionas el título Y aquí Del lado derecho Le cambias el color Podría ser un rojo Para que sea bastante llamativo Ahora solo tienes que Cambiar todo este texto Que hasta aquí abajo Como puedes ver Vas a poner el título El título va a ser El siguiente The book is free And you will have it Within minutes Eso significa en español Que el libro es gratis Y lo tendrás en minutos Y abajo de eso Vas a poner esto que está acá The book is originally Worth 97 dollars Y vas a poner In this book You are going to see The exact method Used by ordinary people To create Heaps of passive income In just 15 minutes a day Que en español diría El libro tiene un valor Original de 97 dólares Y en este libro Verás o encontrarás O te enseñaré El método exacto Utilizado por la gente común Para crear montones De ingresos pasivos En solo 15 minutos al día Para eso vas a utilizar El traductor de Google Y luego aquí abajo Donde dice Sign up today Vas a poner Enter your email To get the book Que en español sería Ingresa tu correo electrónico Para obtener el libro Eliminas este texto Que está aquí abajo Como puedes ver Y eso sería todo Ahora Esto es muy muy importante Vas a hacer click En la parte superior Donde dice Ajustes Vas a seleccionar Donde dice Redirigir a una página externa Lo que significa Que cuando alguien Ve esta página de destino Se desplazan hacia abajo E ingresan su correo electrónico Para obtener el libro Esa persona será Redirigida Con tu link afiliado De Clickbank Al producto que estás promoviendo Entonces Vas a venir nuevamente A Clickbank Y vas a copiar Tu link afiliado Y lo vas a pegar aquí Donde dice Incentivo Y ahora haces click Aquí donde dice Guardar Ya estaría listo Así que solo tienes Que hacer click En el botón Que está en la parte superior Derecha Que dice Publicar Y aquí abajo Está el enlace Que vas a promocionar Entonces lo copias Y ahora vas a venir Al anuncio De Free Advertising 247 Y en lugar de poner aquí El link afiliado De Clickbank Vas a poner El enlace De la página de destino O página de captura Que acabas De crear Para que cuando alguien Haga click En este enlace Van a ir directamente A esta página de destino Ingresan su correo electrónico Y es muy 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 probable Que compren el producto Y tú te quedas Con su correo electrónico Maravillosa jugada Y seguramente pensarás Ajá Franco Pero ¿Para qué quiero recopilar Esos correos electrónicos? Pues para que eventualmente Puedas seguir ofreciéndoles Más productos Más servicios A esos clientes potenciales A través de secuencias De email Entonces una vez Que ya hayas colocado El enlace De la página de captura Vas a bajar Hasta el final Hasta el final Para que publiques el anuncio Ingresas el código Que está aquí Y finalmente Haces clic en enviar Ahora ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues tu anuncio Aparecerá aquí adentro De esta plataforma Al igual que Todos estos anuncios Que están aquí Si deseas agregar Imágenes o emojis Eso ya depende de ti Recuerda que eso Tiene un costo Pero de igual manera Estos anuncios Así de sencillos Tienen muchas Muchas vistas Y estas personas Hacen un montón de dinero Con el marketing De afiliados Marketing CPA Créeme Esto es una mina De oro Es así como puedes ganar Hasta 500 dólares Por día Desde la comodidad De tu casa Publicando simplemente Anuncios Completamente Gratis Oh yes Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber ahora mismo En los comentarios Si es que tú Ya estás aplicando El marketing De afiliados Para ganar dinero Por internet Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao